Dani Castrillón y Jonathan Martínez es una pareja que hace varios años los unió Ágora, un proyecto de belleza en el que hoy muestran con orgullo junto a su familia por las calles de la ciudad. Para ellos la unidad entre seres queridos envía un mensaje claro de inclusión en la sociedad. Es que inclusión es igualdad, igualdad es compartir, es amor, ¿cierto? Y eso reflejamos nosotros, amor, de estar con nuestras familias, de estar con él como compañero, como pareja, como socio, sacando este proyecto adelante. Y también porque desde que Ágora ya se formó no fue solamente por nosotros dos, sino por la unión de las dos familias, que siempre han creído no solamente a nivel profesional, sino como personas. Manifiestan sentirse felices de marchar con quienes los han apoyado desde el primer momento. Enviaron un mensaje a las demás familias a que sean incluyentes. Ya las familias nos apoyan, ya las familias no siguen con ese tabú de tienen un hijo gay. No, ahora todas las familias están con nosotros. De la mano de sus sobrinas y hermanas caminaron unidos por las calles de la ciudad. Con alegría expresaron que el amor no tiene límites y que sí es posible unir la familia con un solo propósito, que en la sociedad haya igualdad.